¡A bailar la borrallada junto a los cheveres! ¡A bailar la borrallada junto a los cheveres! ¡A bailar la borrallada junto a los cheveres! Compartimos con alegría en todo lugar ¡Turcu, pina, pucarani, viacha y escobar! ¡Turlupani y la maya vamos con amor! ¡Carabuco, chiquipata, copacabana! ¡Con el alma te recuerdas querido jachar! ¡El jachací, el jachallá siempre vivirá! El corazón del moreno antiguo estará El apagador y la tatuaza y la explosión Onde imperial detonará que vive el canta El corazón del moreno antiguo estará 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 ¡Que viva el hacha! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! El corazón del moreno antiguo estará ¡Caray! ¡Que veré! ¡Va a suerte! ¡Caray! ¡Que veré! ¡Que veré! ¡Que veré! ¡Que veré! ¡Que veré! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!